Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Este Jesús sí es chévere, ¿no? Este sí es chévere, este sí nos da pan, este sí sacia nuestras necesidades básicas, que es lo que necesitamos, ¿no? La comida, el dinerito, la salud, salud, dinero y amor, ¿no? Yo no pido mucho más. Hay una canción, tres cosas hay en la vida. Un día la cantamos, ¿no? Si quieres. Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le des gracias a Dios. Bueno, pues, está bien que le des gracias a Dios por esto, pero esto no es lo que nos hace felices, hermanos. Lo que nos da la felicidad es el verdadero pan. De hecho, Jesús, este es uno de los relatos de la multiplicación de los panes y los peces. Sabéis que hay otra, esta es la de Marcos, hay otra que eran cinco panes y dos peces, ¿no? Que también suman siete. Aquí son siete panes y unos peces, no especifica cuántos. Pero lo importante es que Jesús, terminada esta multiplicación de los panes, les va a dar en la sinagoga el discurso del pan de vida. Les va a decir, vosotros me seguís porque he multiplicado el pan, porque os doy comidita, por eso me seguís. Pero os quiero decir una cosa, yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Os acordáis de este discurso, no? Maravilloso. Él es el pan de vida. Todo esto de hoy, este evangelio es una catequesis profundísima para nosotros. No, hay gente que leyendo este evangelio, pues lo interpreta muy mal. Lo que nos quiere decir el Señor es que no tiremos comida. Que compartamos nuestra comida. Entonces, vámonos todos al Bronx y damos agua de panela y una almohábana a todo el mundo. Esto no es el evangelio de hoy. El evangelio es muchísimo más profundo, hermanos. Porque fíjate que me impresiona ver en qué... Tú sabes en qué momento no es que se multiplica el pan. Siempre lo llamamos la multiplicación de los panes, pero no es que se multiplica. Sino que alcanza para todos y se sacian. Y sobra. ¿En qué momento es en el que Jesús hace la magia? Para que me entendáis. Porque dice que le dieron el pan. Lo voy a leer. Dijo la acción de gracia. Tomando los siete panes, los tomó en sus manos, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. ¿En dónde se da esa multiplicación de los panes? En las manos de Jesús. Es en las manos de Jesús. Si escuchamos bien el relato. Los tomó, dio la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos. Es en las manos de Jesús. Y dice que los hizo sentar. Ahora, ¿cómo estás tú? Sentado, ¿verdad? Es aquí donde venimos a saciarnos del verdadero pan que va a partir el Señor en sus manos y te lo va a dar. ¿Para qué? Para que salgamos de aquí un solo pan. ¿Está? Para salir de aquí y que todos los que estamos aquí seamos Cristos. Seamos ese pan que se duplica, triplica, fuera, de esa puerta para afuera. Esa es la verdadera multiplicación de los panes. ¿Cuántos estamos hoy aquí? ¿70, 80, no sé? 60. Si tú eres cristiano, en una hora ya no hay 60. Hay mil. Mañana hay 5 mil o 20 mil. ¿Me entiendes? Ahora, si no eres cristiano, tú vienes, te sacias y chao. O ni te sacias. Es muy bonito esto de que la gente comió hasta quedar saciada. Saciados. O sea, el amor del Señor, su misericordia, nos sacia. Nos sacia como no nos sacia a nadie ni nada. Nadie ni nada. Yo le digo a los jóvenes siempre que el amor de otro nunca te va a saciar. Preguntadle, los jóvenes que estáis aquí, preguntadle a los más cuchitos que están por aquí. A ver si su mujer los ha saciado. A ver si su esposo los ha saciado. Nunca. En nada. El único que sacia es el Señor. El único. Y si el Señor te sacia, tú vives feliz con tu esposo, con tu esposa, con tu soltería, con tu vejez, con la enfermedad, con lo que sea. Con salud, con dinero, con amor. O enfermo, sin plata y nadie te quiera. Pero vives feliz. Porque ya el Señor te ha saciado. Ya el Señor te ha sanado. Todavía estamos en la semana del domingo pasado. Esta noche tenemos ya la Eucaristía del domingo. Pero sigue resonando en mí, no sé si en ti todavía resuena, el Salmo responsorial del domingo. Él sana los corazones destrozados. Y lo sana saciándonos. Saciándonos de Él. Qué maravilla que el Señor nos sacie de su amor. Y esto no es teoría. No es un autoconvencimiento. No es un misticismo. No es unos calores y unas cosas. No. Esto no es la fe. La fe no es marihuana espiritual. Para que me entendáis. No es un bareto espiritual. No, 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 no. La fe es aterrizada. Es en la tierra. Es amar al que tienes al lado. ¿De qué te sirve venir aquí al Santísimo? Como el otro día me dijo alguien. No es que la hermana, la madre Laura me está hablando. Le dije, pues vete al médico. Al psiquiatra. ¿Cómo así que la madre Laura te está hablando? ¿Pero eso qué es? La madre Laura, la santa. Que le dijo que se iba a estrellar en el carro. Digo, yo no me monto en ese carro nunca. No, esto no es la fe. La fe es saciarse del amor del Señor. Para poder saciar a los demás. Fijaros que los discípulos sirven. Y utiliza varias veces este término. Dice, y lo fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Dice, y Jesús pronunció sobre los peces la bendición. Y los mandó, y mandó que los sirvieran también. Utiliza varias veces este verbo servir. Los discípulos sirven. Ahora saliendo de aquí tú sirves. Estás llamado a servir. ¿El qué? Los panes que te da el Señor hoy. Los peces que te da el Señor hoy para que se los des a la gente. Para que sacies. La verdadera acción, decía el Papa Benedicto XVI. La verdadera acción social de la Iglesia. ¿Sabes cuál es? Anunciar la buena noticia. Decía el Papa Benedicto XVI. No es tanto dar pan y mercaditos. Que está bien eso. Eso está bien. También no podemos obviar esa labor social más básica. Pero lo más importante es el anuncio de la buena noticia. No es llenar el estómago. Es sanar el corazón de las personas. Y a eso estamos llamados nosotros saliendo por esa puerta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser discípulos. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no nos gusta servir? Porque creemos que no va a sobrar para nosotros. Porque crees que te vas... Al servir estás muriendo. Dices, estoy muriendo. No, pero es que sobra. Tiene que sobrar unos siete canastos llenos. ¿Para quién? Para los que no han comido todavía. ¿Quiénes serán? Los discípulos que estaban sirviendo. Sobró. Cuando tú sirves, sobra. Cuando tú amas, sobra. Sobra para ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser cristianos. Que así sea.